Los cosmonautas rusos Soled Kononenko y Sergey Prokopié salieron de la Estación Espacial Internacional para realizar una caminata de más de seis horas de duración a fin de investigar el misterioso agujero en el casco de la nave Soyuz MS-09 detectado en agosto pasado. Los dos astronautas deberán abrir y estudiar el revestimiento de la Soyuz MS-09 y descubrir las causas del misterioso agujero detectado en el casco de la nave a finales de agosto pasado. La fuga de aire en la estación fue detectada el 30 de agosto y la tripulación descubrió que la microgrieta se encontraba en el habitáculo de la nave Soyuz MS-09 que se había acoplado a la plataforma orbital el 8 de junio. Notimex.